¿Llegó a existir esa opción de Guler y se ha cedido al Leverkusen? Sí, el Leverkusen entre otros. El Madrid le ofreció la opción del Leverkusen. Y a Xavi Alonso le hubiera venido muy bien a ese jugador y al jugador yo creo que le hubiera venido bien. Pero yo también entiendo la ambición de los jugadores por estar en el Madrid. También lo entiendo. El Madrid es el rey sol, les atrae muchísimo y quieren intentarlo. Pero a veces es mejor esperar un poco. Esperar un poco.